Jajaja Mi turno Hola, yo soy Dark Zeblas, y como el llorón de Zeblas no quería hacer una crítica por el miedo a la funa, yo lo haré. Y sí, vamos a hacer una funa en este video, o más bien una crítica, y en especial a una comunidad. Las comunidades tóxicas han estado desde que inició este maldito internet, y el maldito internet se ha encargado a veces de crear comunidades tan asquerosamente tóxicas que arruinan el producto en sí. Muchas veces el producto sí es malo, Sonic.exe, o en otras ocasiones el producto es bastante bueno y la comunidad lo arruina terriblemente, y este es el caso de Stranger Things. Una serie de Netflix que se popularizó mucho en el 2017, que nadie esperaba que fuera popular, y de repente explotó. A todo el mundo le gustaba Stranger Things, y fue cuando estuvo en su mejor momento. Y curioso que cuando estuvo en su mejor momento, no tenía un fandom tan tóxico. Tenía un fandom bastante normal, que aunque sí eran niños, no eran tóxicos, y de hecho era un fandom muy divertido. Al cual yo nunca estuve presente, porque pues yo creo que ni siquiera tenía internet cuando estaba este fandom en su mero mole. Pero resulta que salía temporada 2, el fandom es el mismo, temporada 3, el fandom se pasa a TikTok. Y aunque aquí ya empezaba a verse un fandom muy diferente al de las anteriores temporadas, no era un fandom tóxico. Más bien era uno de esos fandom donde si no te gusta el producto tal vez te puede llegar a dar cringe. Pero el fandom de la temporada 3 no tenía nada de malo aún. A ver, la serie a muchos no les gustó desde la temporada 1, y sinceramente yo sí disfruté de la temporada 1. La temporada 1 se me hace espectacular, la temporada 2, aunque un poco rellenosa, también me gusta bastante. Y la temporada 3 fue la que yo más disfruté, ya que la vi al corriente y traía el hype en las nubes. Mucha de la popularización de Stranger Things se debió a TikTok en la temporada 3. Y aunque en ese tiempo TikTok estaba en su etapa cringe, no era una comunidad tóxica. Era una comunidad normal que aunque sí da un poco de cringe, no era nada tóxica. Pero claro, como toda serie de Netflix que se populariza un microsegundo, tienen que sobreexplotarla. Y se anunció la temporada 4. La temporada 4 que venía a romper todas las barreras. Temporada que sinceramente yo sí disfruté mucho. La temporada es divertida, la temporada no se siente tan rellenosa como la 2, y me parece una temporada excelente. Pero por alguna razón esta temporada hizo cambiar tanto al fandom y convertirlo en uno de los fandom más cringes de todo TikTok. Y claro, creo que mucha de la culpa de toda esta toxicidad se debe a TikTok. No en la serie en sí, ya que la serie es muy buena. Y les voy a enseñar algunos TikToks bastante cringe que me encontré sobre especialmente la temporada 4. A ver, el contexto de esta escena y el contexto del bastante cringe, crazy wake up. Es básicamente una escena de una muchacha que está siendo poseída por el villano de la serie, Begna. En una escena, el personaje de Eddie dice las palabras, crazy wake up, crazy despierta. Para que despierte, porque él no sabe que está siendo poseída. Y le está arrancando el alma y se les van a torcer todos los brazos. Así que Eddie dice esa palabra y alguien muy chistosito de internet se le ocurrió. Ah, hay que hacer un remix. Y de ahí sale el crazy wake up. El cual fue tan explotado y explotado de una manera tan cringe. Que en serio, cada video de este remix es horrible. Crazy wake up. Crazy wake up. Bueno, después de oír cantar a nuestro amigo de dudosa higiene, el emo indio Edgy. Podemos deducir que este audio es bastante cringe. Y no solamente porque el contexto de la escena es bastante raro. Y el contexto de la escena y luego como lo usan es bastante extraño. Sino que también incomodó a los actores. Ya que claro, cuando le hacen entrevistas a actores. O cuando el actor está dando una como sketch en medio. La gente, como toda gente chistosa. Se pusieron a cantar Crazy wake up. Incomodando a los actores que claramente veían que esto era bastante cringe. Y la verdad, yo si fuera uno de esos actores. Y se ponen a cantar un remix de TikTok en frente de mi. La verdad, también me incomodaría bastante. Y no es el único ejemplo. TikTok hace un mes estaba lleno de estos TikToks crinches de la comunidad de Stranger Things. Y claro, se entiende. Es una comunidad que mayormente son niños pequeños. Y mayormente niñas pequeñas. Por eso algunos comportamientos, aunque se pueden entender, no se justifican. Y el siguiente TikTok lo demuestra. ¡Ahhh, mis oídos! ¡Ahhh! Ah, pero bueno, bueno, bueno. Hay que tranquilizarnos. Y les prometo que ya no pondré el audio de Crazy wake up. Porque ya nos tiene hartos a todos. Y bueno, ya les expliqué el contexto de esta escena. Pero, ¿por qué digo que es tóxica la comunidad? Pues la comunidad, aparte de estar lleno de simpáticas. Que solo les gustan los actores. Y por eso ya les gusta la serie. También tenemos a los que critican. A los que de verdad hacen cosas buenas. Tenemos una familia que tiene una cuenta de TikTok. Hace un video cantando una canción de la serie. Y no, no es la de Crazy wake up. Es la de Running off the hill. Una canción que no la han explotado en cringe. Y que suena bastante buena. Toda esta familia es una familia de cantantes. Todos cantan muy bien. Sinceramente, a todos les sale muy bien la canción. Se disfrazan. Los cosplay están buenos. Pero claro, la comunidad de Stranger Things. Como siempre, si no es Crazy wake up. No les gusta nada. Entonces los criticaron de una manera excesiva. Diciendo que dan cringe y no se que. Cuando en realidad no daban cringe. De hecho, a mi me gustó el video. Y a ver, yo no entiendo que es lo malo de este video. Y los comentarios solo dejan ver. Lo triste y lo deplorable que es esta comunidad. Ya que los criticaron. Solamente porque sus cosplay estaban mal. O porque no les gustaba como cantaban. Cuando los cosplay, desde cuando dan cringe. Además de que no son cosplays feos. Son cosplays bastante buenos. Aunque el del niño del inicio no está tan bueno. Los demás están muy buenos. Y la gente, pues claro. Como no son los actores. Y como no están igual de guapos. Se pusieron de simpáticas lloronas. A llorar. Que porque el video les daba cringe. Cuando sinceramente los de Crazy wake up. Daban más cringe. Ah no, pero los Crazy wake up. Somos más chistosos. Porque Crazy wake up. I don't like this. Esos dan cringe. Es porque no saben cantar. Seguramente si los ponen a cantar. A los de estos comentarios. También darían bastante cringe. De hecho, darían cringe. Ya que la familia no da cringe. Y bueno, después de decir la palabra cringe. 19 millones de veces. Ya puedo descansar. Ya que me desahogué. Llevaba mucho tiempo. Soportando a esta comunidad tan rara. Y quería desahogarme. Enseñándole a ustedes. Toda la evidencia que hay. Por la que yo pienso que la comunidad de Stranger Things. Ya no es la misma de antes. Y es bastante extraña. Sinceramente. Separaría la comunidad de Stranger Things. Y Stranger Things. Ya que muchos creen que una comunidad mala. Arruina a veces el producto. Pero creo que el producto de Stranger Things. Es suficientemente bueno. Para funcionar sin un fandom. Así que bueno. Dejen mi opinión.